Muy buenas a todos, soy Ronite y estamos en una nueva serie Del juego de Lone Dark Sinceramente les digo gente Siempre tengo el volumen muy alto Yo llevo mucho tiempo viéndolo al juego Lo jugué en su momento cuando estaba en Alpha No lo quise grabar porque Sentía que, bueno lo primero que me llamaba era SuperNood, nunca entendí mucho del juego Pero ahora ya salió la versión definitiva, creo que ya dejó estar en Alpha Ya tiene el modo Story Lo vi a menos 13 que lo estaba subiendo, así que dije Ya salió la campaña Así que me fui mentalizando en Cuando lo subiría Así que bueno, creo que ese día llegó Vamos allá Bueno, para la gente que no sepa mucho de este juego Es un juego de survival Pero en el invierno Creo que está categorizado como el mejor juego de supervivencia Que ha salido hasta ahora Es el más realista de todo el maldito universo Yo lo he jugado y me pareció muy realista O sea, me pareció una pasada de juego Realmente lo disfruté muchísimo Lo poco que jugué y morirme tantas veces porque no lo entendía Y ojalá la campaña me ayude a entenderlo al juego Así puedo disfrutarlo más de lo que lo disfruté Y lo podemos disfrutar con ustedes también Mackenzie y la doctora Greenwood se pierden de vista Cuando un avión se estrella en el norte de Canadá En plena naturaleza Luchando por sobrevivir Mackenzie explora el pequeño pruebo de Milton Donde empieza a comprender la magnitud de este apocalipsis silencioso Donde empieza a comprender la magnitud de este apocalipsis silencioso Problemas de programación, totalmente comprensible Don't break down ¡Astrid! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ kinds de cosas cuidas loadiome kit neve Oh, idioso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De la onda. Ok. Ok. Tengo que encontrar una salvación de este viento. Vamos a revisar la cueva en esta. Carabón. Caja de cartón. Nueve minutos. Puedo sacar Yesca. Y bueno. Como ven todo el juego se basa en minutos. A ver. Ahí está. Se basa en minutos. O sea la cantidad de. De calorías que voy gastando. Se basan calorías. Yo me voy a finalizar. Hay muchas formas de morir en este paraje. Son naturales. Bien. Puedes seleccionar el tipo de tratamiento. Desde la selección del primer socio. Es en el menú radial. O directamente desde la mochila. Ok. Controle la clave para sobrevivir. La preparación de autocontrol son elementos clave para la supervivencia. Investiga el menú de controles si no sabes cómo hacer algo. Podría salvarte la vida. Perfecto. Vacío. Esto es. Periodico usado que me puede servir de combustible. Palitos. De tal. Un pedazo de tela. Ok. Pedazos. Y más periódico. Palitos. Palitos. Bien. Acá tengo el UD. Perfecto. Puedo. Se oculta solo. Bien. Perfecto. La E de interacción. Y de inventario. Tengo una hemorragia y heridas de accidente de tratamiento. Necesitaría una venda. Ay, qué mono que soy. Veamos. Vendaje. Fabricar. Me tardaría 20 minutos. Ok. 20 minutos de la noche. Y esa barra de ahí abajo creo que es la calorías que tengo. Debo consumir el alimento para tener más calorías. Recuerdo que se podía hacer todo desde ahí. A aplicar. A aplicar vendaje. Aplicamos. Curando la hemorragia. Perfecto. Heridas de caída. El avión se ha estrellado y tienes un buen golpe en la cabeza. Un montón de moletones. Se sienten muy débiles también. También te has hecho daño en la mano. Así que podrás. No podrás trepar. Y llevar más hasta que descanses. Y se te cure. Ok. 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 No sé mucho todavía de crafteos en este juego. Fuego. El fuego te proporciona calor, agua, comida y protección. Selecciona la hoguera desde el menú radial. Y necesitarás encender la buchesca y combustible. Puedes añadir acelerantes si tienes prisa. El tipo de combustible afecta el calor y la duración del fuego. Una hoguera puede servir para cocinar, hervir agua y evitar una muerte por frío. Me encanta la ambientación del juego. Realmente considero que es un juego hermoso. Realmente es hermoso. Crafting. Necesito crafting. ¿Cómo era la ventana de crafting aquí? Mira con C. No. B. X. Z. Aja. Menú radial. Fuego. Acá está. Esto es lo que buscaba. Ok. Colocar. Tengo 10 fósforos. No puedo... Me duraría... Con la leña de Cedrón podría... Me duraría una hora el fuego. Y tengo un 75% de éxito. Vamos. Enciéndete. Encima te ponen esta... Y escucho el tuk-tuk del corazón. Vamos. Siempre me ponía tenso... En estas situaciones de... Si se podía prender o podía apagarse el fuego. Vamos. Prendete, prendete. No te me apague. No te me apague. Vamos. Vamos. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Pasamos la primera noche. Barra de estado. El estado es tu sistema alerta. Cuando abras el menú de estado rápido. No, el radial podés no tener. Pero está ligado. Ok. Entonces el menú radial sería... Este es el menú radial. Entonces es el más importante de todos. Tengo que conseguir nieve. Gente, tenemos que conseguir nieve. Nacho, estás rodeado de nieve. Pero... Pero... Ah, vamos. Leños. Acá puedo sacar. No, todavía lo necesito. ¿Esto puedo correr? No, todavía lo puedo correr. Llama. Está en realidad 10 minutos. Palitos. 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 Dejado de madera. Yeska. Podría ser Yeska. Vamos a buscar. En todas las cajitas. A ver, decime qué. Antiséptico. Bien. Bien. 12 fósforos. Perfecto. Libro. Tiene servida de combustible. Periodico que me sirve de combustible. Caja. Tengo que romperla. Perfecto. Estoy congelando. Me doy un radial. Estoy bien. Relaciones militares. Perfecto. Más cerillos. Perfecto. Tengo bastantes cerillos. Sí, ya sé que debemos beber. Pero necesitamos un poco de... Ay, no. No, no quiero morir. No, al menos. No, al primer día. Bien, protegido. Voy a ir apagada. Hacer fuego. Vamos. Enciéndete de vuelta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Y ya de ahí ya puedo derretir un poco de hielo. De hielo para hacer agua. Creo que no necesitas para derretir. Bueno, eso no funcionó. Ah. Mierda. Se apagó. Vamos a probar de vuelta. Vamos. No te me apagues. Ay, maldita sea. Siempre odie que se apagas. Si no me equivoco y no estoy recordando mal. Si vos empezás a craftear y empezás a mejorar las cosas. En un momento llegás al punto de que no fallás. No se te apaga el fuego y lo encendés más rápido. La cocina, la comida no se quema y todas esas cosas. ¡Fuck! ¡En serio! ¡Dios! Estoy perdiendo combustible. Y fósforo. ¡Dios! ¡Dos veces! ¡Tres! ¡Fuck! ¡Dios! Estoy jodido. Yesca. Tengo que ir a romper cajas. ¡Demonios! Ahí hay un alce congelado. Vamos. Rompiendo. Me acabo de deshidratar. Estoy con hambre y deshidratado. Me voy a morir. No puede ser que, Nacho, te mueras en el primer día. No jodés. ¿Podés vivir en algún juego sin morir en el primer día? Vamos. Vamos, por favor. No te apagues. No te apagues. ¡En serio! ¡Dios! Mala pata que tengo. Bueno, vamos a usar un libro. 95% de chance de que se prenda el fuego. Vamos. Vamos. Come on. Vamos. No te apagues. 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 Vamos. Agua. Agua, agua. Vamos a hacer uno. Vamos a derretir dos litros. Soy un imbécil Un imbécil soy Un reverendo imbécil Agua contaminada, Dios ¿Cómo me voy a olvidar de ponerle leña? ¿Tengo algo de comida? Esto Comer Bien Sigo necesitando agua Tengo algunas calorías Puedo sobrevivir un poco más Ahí Palitos Vamos a romper aquí la caja Sí, ya sé Uh, tabletas para purificar agua Perfecto ¿Cómo era el problema? Era así Usar Purificando agua Bien Beber Hay algo Al menos Está perfecto Bien Perfecto Riesgo de infección Maldita sea Tengo, 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 tengo de esto Aplicar Desinfectando Perfecto Listo Curado Maldita sea Me dormí en la mitad del hielo Maldita sea Ahora Bien Todavía no puedo correr Estado Caída La caída todavía me tiene mal Temperatura Estoy bajando Mucho 55 75 Vamos a usar los palitos Que tengo menos chance Después le daré más combustible Pero quiero evitar gastar los leños Al pedo Vamos, vamos, vamos 75 Vamos 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 Bien Vamos Perfecto Combustible 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 Añadir combustible Perfecto Ahora tengo una hora y siete minutos De Ese Tenemos que mantenernos en el fuego A ver Fuente de luz Bebida Primero Sausilio Acampada Exploración Diario Haz una hoguera Tiene que durar Tiene que durar nueve horas Tiene que durar nueve horas Entonces El combustible La Tiene que durar nueve horas Estoy congelando Estoy congelando Tengo que conseguir leña Pero si no me caliento Me voy a congelar Vamos a ponerlo todo Ah En serio Me olvidé de eso Ay ahora me quemé Ajajajajajaja Con que me lo curo Con vendajes Bien Necesito Curarme ¿Cómo me voy aquí? ¿Cómo me voy a quemar Así Que lo padió ¿Cómo me voy a quemar De la manera Tan Estápido Leña Estoy corriendo riesgo De congelarme Había un libro Perfecto Más combustible Libros Muchos libros Perfecto Bien 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 A ver ¿Hay algún libro Que me enseñe algo? No No Ok No Muy combustible Bien, perfecto La madera no la quiero quemar Porque Los libros Son más útiles Como Yesca que otra cosa Vamos Caliéntate Personalmente Es un juego muy intenso Que Esta sensación De que Te puede salir todo mal Me gustaría saber Que horas son ya Cuatro horas de fuego Vamos a hacer un poco más de agua Vamos a hacer un Derretirme un poco de agua Derretimos un poco de agua Ahí está el tiempo Hervir agua Vamos a hervir un litro de agua Me estoy muriendo de hambre Me estoy deshidratando Ya se está por hacer la noche Estoy bien con el calor Vamos a beber un poco de agua No tengo comida Hasta estoy pensando en salir Y buscar comida Tengo que buscar algo Si lo arranco Si lo arranco o no A ver Ok No puedo encender un Un cedillo Porque Diez minutos ¿Qué es esto? Es rápido que me congelo Por Dios Estás en el invierno Claro que te vas a congelar rápido Vamos a llevar una antorcha Es tan fuerte el viento Que me apaga las antorchas Tío Cuatro horas ¿Cuánto tiempo va? Vamos estamos en medianoche Lo peor es que no tengo nada de comida No puedo cocinar nada No tengo nada para cocinar No tengo nada para cocinar Tal exploración Había un modo Que era para Descansar un poco Vamos a hacer Derretir medio litro más Y vamos a hacer hervirla Porque el agua potable Es muy importante Porque el hecho de no poder Interactuar con esta cama Es lo que me Está ralentizando Sinceramente no tengo ni idea Sinceramente ven afuera Y la tormenta es Uff Porque es como que la noche No pasa por nada Uy me malé A ver lo que se me ocurre Podemos hacer es Hacer pasar así Más rápido el tiempo Pero lo peor es que consumo calorías Y Y me voy muriendo mucho más rápido Ajá parece que va Parece que subió un poquito la luna Tengo que sobrevivir Hasta que la mano Se me termine de arreglar O que No sé si con 3 horas De De fuego Me alcanzará Para toda la noche Y Más rápido Tengo que subir Tengo que subir Voy a probar de ir y sacar la mayor cantidad de madera posible. Pero, ay dios, por qué me tengo que dormir en el... Bueno, pero sobreviví. Guardando, perfecto. Bueno, ¿qué es para el siguiente? Explora... El desfilador necesita desalimentarte para salir y comer. Lo que encuentres hasta que deshacíes. Bueno, gente. Hasta que me animé a buscar mucha madera. Pudimos haberlo completado hace rato, seguramente. Pero bueno, gente. Fue una pena de que se me tardé tanto. O sea, me congelé tan zarpadamente de esta parte de la noche. Pero realmente me está interesando bastante el juego. Sigue preservando muchas de las mecánicas del juego. Sigue estando igual. Y al parecer es que el relojito va a ir haciendo... Así. Va a ir de izquierda a derecha. Así que bueno, gente. Entonces... Ah, está ese tronco ahí ahora. Cuervos. Tus oídos son mejor herramienta de supervivencia. Si mantienes los ojos abiertos, a lo que te verás podrás descubrir información útil para sobrevivir. Por ejemplo, una banda de cuervos podría indicar retos humanos. Bien. Ya tenemos otro dato para el próximo episodio. Así que bueno, gente. Es un... Un juego como... También dejé en tiempo. Seguramente la voy a retomar un poco ahora la serie de... De... De Forest. Pero quiero terminarlo a este porque... Este juego siempre fue uno que quise jugarlo y llevaba tiempo esperando esta campaña. Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado. Dale like, suscribanse, compartanlo. Y nos vemos en el próximo episodio de Long Dark. Chau. Chau. Chau.